Hola niños, mirad qué libro tenemos aquí, El lobo y los siete cabritillos, de la editorial Timon Mas, con texturas en el interior. Érase una vez una mamá cabra que vivía en una casita de madera con sus siete cabritillos. Me voy al pueblo a comprar cosas buenas para comer. No abráis a nadie y tened mucho cuidado con el lobo. Lo reconoceréis por su voz grave y sus largas patas grises. En cuanto la cabra se hubo marchado, el lobo llamó a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¡Soy yo, vuestra madre! ¡Abridme, queridos hijitos! Nuestra madre tiene la voz suave y tú no. ¡Eres el lobo! ¡No pensamos abrirte! Pero el lobo estaba decidido a devorarlos. El lobo comió huevos para suavizar su voz y volvió a llamar a la puerta. ¡Soy yo, vuestra madre! ¡Abridme, queridos hijitos! Pero los cabritillos vieron la pata gris del lobo por la ventana y no abrieron. Así que el lobo metió la pata en harina. ¡Soy yo, vuestra madre! ¡Abridme, queridos hijitos! ¡Muéstranos la pata blanca! El lobo les mostró su pata blanca por la ventana. ¡Y la puerta se abrió! De inmediato, el lobo se abalanzó sobre los cabritillos y los devoró a todos. Excepto al más pequeño, que tuvo tiempo de esconderse. A su regreso, mamá cabra encontró la casa patas arriba. Y un solo cabritillo muy asustado. Ha venido el lobo, explicó. Y se ha comido a todos mis hermanitos. Muy tristes, empezaron a caminar y vieron al lobo dormitando al pie de un árbol. ¡Rápido, tijeras, aguja e hilo! Le pidió la mamá al pequeño. ¡Clic, clac! Mamá cabra le abrió la barriga al lobo. Y sus seis cabritillos, aterrorizados pero vivitos y coleando, salieron de un salto. Después, metió seis grandes piedras dentro de su barriga. Y volvió a coserlo. Cuando el lobo se despertó, le pesaba tanto la barriga que decidió beber un poco de agua. Pero acabó cayendo al fondo del pozo. Y desapareció para siempre jamás. Había una vez siete cabritillos. Un lobo que enseñó una pata blanca, unas tijeras y unas cuantas piedras. ¿Os ha gustado esta historia? Ya sabéis, dedito arriba, suscribiros a nuestro canal y compartid con todos vuestros amigos. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!